Quedan 10 segundos para la tienda de hoy, recuerda que seros nuevos suscríbete con la campana que apoyas de verdad demasiado Y pues nada, lo digo late, si puedes dejar su like en el video pues está bueno Metal de 800 sale, opa, tenemos almidas huesudo por aquí, ok, tienda rápida y pues, sí, nada más, ¿no? Ok, tenemos nueva skin, ya saben, lote de arena dorada Midas convirtiendo la arena en oro Bueno, algo es algo, 2000 pavos, todo, 2000 pavos Aquí está el almidas veraniego, el estilo con la camisa, oh yeah, sexy, ok, no es Sin las gafas de sol y reactivo, no sé qué es la verdad, pero tiene algo de reactivo la verdad Y pues aquí, cosa base, ¿no? Aquí su mochila que es una tablet surf, pero así, dorada, cosa, está bueno la verdad El pico ¿Tiene estilos? No, no tiene estilos El camu este, negro, negro dorado, buena Bueno, negro, negro golden Y la pantalla de carga que viene con la Jules, mami de playa Y ya Y pues aquí por separado, ¿no? Aquí abajo tenemos a la fábula sombría Es morada y vale 2000 Porque es el pack O sea, yo hablo del pack, güey, bueno, es el pack entero ¿Cómo crees que todo esto vale 1500, nica? La skin sola vale 1600 1600, what the fuck Ah, me cagaron Hacha feroz El cazalagos este Por aquí tenemos a la tempestad 2000 pavos Capa de relámpago Igualmente 2000 Capa de relámpago La centella Por atrás no Rayo de tormenta Ojo de la tormenta 1200 Y nada, esto Y nada más En diario está el corazón más bueno Ah Corazón oscuro Alas desalmadas 1500 todo La gorrita Mochila de gorrita Y los desafíos que son para conseguir el estilo segundo El de corazón y el corazón de aquí, ¿no? Y pues Aparte En modo pértiga Sudando a chorros A la miércoles Sudando a chorros Chorros Rebote de billy Y pues Lagrimones Hay más chorros por acá Y pues nada más No un siglo de ayer Que es lo de que comienza la fiesta O abajo igualmente Sigue la taquilla de Wild Y los vaqueros Los de la granja Verano cósmico Que mañana seguro Sale otra cosa de verano Y media se pasa para acá Y pues los packs Igualmente recuerden que el pack de Bueno, el pack de ayer es este El paquete de leyendas de verano La DC sigue aún Y lo del joker que es eterno Como no sé, loco Y pues el club Código late Y pues el club